Hola viajeras, bienvenidos a otro video de la quimioterapia Bueno, estoy que porque grabo todos ya, pero es que luego no tengo tiempo y ahorita José estoy de viaje y hoy no trabajé y tengo ánimos de practicar las cosas entonces vamos a aprovecharlo y por eso, por eso fueron tantos videos en una sentada de todos modos ustedes no los vieron seguidos, se los separe pero bueno, siguiente video que descubrí con mi psicóloga he estado escribiendo cosas y eso se me gusta porque siento que están haciendo de provecho las sesiones pero esta sesión que les voy a platicar no me gustó, o sea salí llorando yo llegué con la psicóloga con náuseas, yo estaba nerviosa y le dije yo no quería venir hoy, pero vine, porque tenía que venir porque no puedo hacerme mensaje no voy a trabajar en mí, ya de que me dijo, te agrazo que hayas venido pero total, que descubrí esta vez, este tema es sobre la sexualidad, entonces si alguien le la cosa del tema no lo vean y ya, como que siento que hay gente que dice que porque practico estas cosas pero los practico porque me sirven y porque siento que son temas que tienen que hablar porque, o sea, no sé cómo la gente no le da pena o no dice nada cuando ves un montón de gente se me desnuda grabándose en tiktok o en videos musicales pero cuando es para hablar de temas, pues, más educativos, este, si ponen los peros, ¿no? pero bueno, es el tema sobre sexualidad ¿qué pasa? yo soy fioso sexual infantil que no fui violación pero eso no quiere decir que nada tiene efectos en mí aparentemente más grandes de los que yo quisiera, ¿no? bueno, cualquier persona hoy descubrí, bueno, hoy no, esa vez que fui con el psicólogo descubrí que gran parte de mis problemas en la intimidad son por bloqueos que tengo y yo ya sabía, o sea, ya sabía que obviamente bloqueas cosas, ¿no? o sea, cualquier persona que tenga un trauma, así sea un choque, así sea un asalto así sea presenciar un terremoto cualquier persona va a tener traumas y bloqueas cosas es un sistema de defensa, es un mecanismo de defensa bueno a esas semanas que tuve, que ya saben que tuve nos estuvieron bonitas porque tenía este tema para empezar tenía el tema del estrés tenía la ansiedad tenía temas hormonales porque ahorita ando muy irregular de repente me baja y de repente no me baja que hasta pensábamos hasta la psicóloga pensaba mejor estás embarazada me dijo mejor estás embarazada cuando le practiqué a lo de José y me dijo y por eso traes estos cambios de ánimos y por eso te cae mal de repente y es normal y yo, sí solamente que no estoy embarazada o sea entonces este era como todo se juntó y en el tema de la intimidad habían veces como ya les he contado en otros videos que simplemente mi cuerpo no quería participar decía no, hoy no, hoy lo siento y le dije a este psicóloga cuando empecé con ella le dije este es un tema que me importa mucho trabajar yo ya quiero sanar y que no yo sé que no va a ser de un día para otro pero yo ya siento que ya estoy en un momento en el que lo podemos trabajar porque con otras psicólogas no había tiempo para eso era como primero quitarte el pensamiento suicida quitarte la depresión quitarte la ansiedad que puedas vivir o sea que puedas vivir como una persona normal y luego te preocupas por eso y yo ni siquiera fue como que se tuvo que hablar era como que está impulsito que este tema estaba en segundo plano al menos para mí va a haber gente que va a decir este es lo primero que yo quiero trabajar y luego vemos todo lo demás vas la cosa es que estaba teniendo otra vez problemas en la intimidad cuando yo digo problemas es que mi cuerpo se apaga entonces imagínense que estás tú con tu pareja que según tú tienes muchas ganas de sentir algo bonito o es que ni siquiera se vayan a dar sexo o sea simplemente no sé estar en modo cariñoso ¿no? y mi cuerpo de repente dicen no no, no quiero y se siente muy feo porque obviamente como como un hombre sano que es mi esposo pues él no tiene ninguna barrera no tiene ningún límite entonces él si yo le doy o sea pie a algo pues él va a decir que sí pues porque por él sí y si digo que no también me dicen bueno no o sea hasta tengo esta fortuna ya ustedes saben que José es la persona más paciente y considerada y humana que conozco en esos temas de que o sea nunca en la vida me ha apasionado nunca me he hecho sentir mal si mi cuerpo dice no y no o sea es como si se puede que viene si no también o sea así hasta algún día me llegó a decir porque era cuando estaba deprimis decisísima que había lo último que pensaba en tener relaciones era como de si no tenemos no pasa nada yo no estoy contigo por eso yo estoy contigo porque tú te quiebro a ti y me voy a estar contigo o sea eso fue tan liberador o sea yo sé que es obvio en una pareja sana para que tomen nota es algo que debe ser obvio porque pues eso en algún punto pues se va a terminar este bueno ojalá que no pero creo que en algún punto ya dices bye pero fue muy liberador escucharlo en un hombre joven joven y activo que te dijera eso es lo que o sea no es una prioridad si no se importa porque a mí también me importa aparte creo que yo soy más sexual que él pero decimos de que no no es lo importante la cosa fue con la psicóloga yo fui y le dije yo quiero tener una terapia para que yo sé que mi cuerpo no responde como debe ¿por qué? porque de repente o sea a lo que deberá ser una sensación bonita mi cuerpo la transforma en algo negativo y dejen tú o sea dejen ustedes de que sea de ay saben que yo no tengo ganas no ni siquiera es así o sea el proceso que yo tengo es Kim tiene Kim tiene este deseo sexual y su cuerpo le dice que no o sea como que su cuerpo no reacciona no siente o sea se apaga o incluso el sentimiento que estaba teniendo bonito o positivo o vamos a llamarlo rico se hace negativo y termina mal o sea termina de a lo que puede haber sido una carisa bonita me deja llorando entonces era como que es bastante o sea imagínense es muy bastante aparte ser una mujer joven o sea y en este mundo que vivimos que todo está orientado a la sexualidad está cabrón perdón por la verdad pero está cabrón vivir así entonces fijo a la psicóloga y le platicé todo esto obviamente y me dijo vamos a platicar tenemos que platicar de lo que pasó para poder sonarlo y así de que yo así bien este balatonada porque dije pues ya lo hemos practicado o sea ya puedo platicar sentarme con una persona que no conozco y platicarle lo que pasó y puedo platicarle de principio a fin y a lo mejor se me sale una lágrima un par se me mojan los ojos y ya cuando antes nada más empezaba a hablar y dije ay un mundo de lágrimas y no podía controlar mis emociones tenía toda flor de piel me desbordaba entonces dije yo vamos a platicarlo va que quieres saber porque pues quieres saber este empezamos a platicar el tema me puse pero o sea terrible y me sorprendí tanto porque según yo ya no me pasaba y además de que yo estaba en un espacio seguro estaba con la psicóloga que es un lugar seguro a la que yo fui voluntariamente con una persona que yo escogí ¿saben? o sea yo dije sí yo contigo o sea entonces yo voy a platicar contigo y estuvo muy feo porque empezamos a platicar y me empezó a hacer comentarios que no me acuerdo cuáles fueron no me acuerdo qué fue qué es lo que estamos diciendo exactamente pero me empezó una ansiedad tan grande me empecé así a apretar las manos a mover la ropa y así que o sea es una sensación que yo antes filtraba con la autolesión ya no lo hago pero obviamente el cerebro lo conoce y el cerebro te dice acuérdate que está o sea parece traición pero es que el cerebro te está cuidando de que acuérdate que te puedes autolesionar y ella dice que no con la psicóloga enfrente entonces yo lo dije por eso estaba ahí y me dijo de que no vamos a tranquilizarnos y como que desviar un poquito la atención del tema total hubo un momento en el que yo me quedé callada ya empezó a decirme su valoración o sea como que más bien como comentarios en relación a lo que había pasado a como el cuerpo reacciona así como como afirmaciones de lo que había pasado es lo que me di cuenta me solté llorando o sea me solté llorando como niña chiquita y le dije ya no quiero jugar ya me quiero ir así y me dijo ok vamos a parar no se preocupen o sea ya vamos yo creo que 5 minutos hablando del tema 5 minutos o sea de la sesión de 50 minutos y le dije ya no quiero jugar o sea me asusté mucho porque tenía mucho que no me sentía así sentí mucho dolor sentí mucho miedo sentí tristeza sentí enojo muchas cosas este y me dijo y ya o sea como que hizo un cierrecito ella en su en lo que ella estaba diciéndome y me dijo vamos a hacer una pausa y le y ya como que me tranquilicé yo lloré porque estaba llorando y ya todo me tranquilicé y le dije que me pasó o sea porque me puse así antes de todo esto algún día antes me había dicho bueno no un día antes una sesión antes me había dicho que intentaba un ejercicio para estar en contacto con mi cuerpo y ese ejercicio consiste en lo siguiente para quien lo quiera hacer quien lo quiera probar acuérdense que yo no soy psicóloga esto no es tu terapia esto es protección de lo que yo estoy viviendo si te sirve si te entretiene si dices ay pobrecita si dices de que jaja no importa o sea estoy practicando porque yo quiero con los consejos que tengas pero acuérdate que esto no tiene por qué aplicarte a ti y no es un consejo profesional me dijo haz lo siguiente tú lo que necesitas es darle a tu cuerpo el permiso de sentir ¿por qué? porque tú lo estás viendo o sea yo lo estoy viendo como que mi cuerpo me va a decir cuando quiera porque eso fue eso fue lo que mi persona hizo para protegerme entonces me dijo tú lo que tienes que hacer es probar una herramienta que te ayude a estar en contacto con tu cuerpo a sentir tu cuerpo dejarlo sentir y que no sea malo que sea placenteo entonces me dijo vas a tomarte un baño largo cómprate un jabón que te guste mucho o espuma o un aromatizante si tienes una bañera mejor me dijo vas a tomarte un baño de una hora donde nada más tú te vas a bañar normal o sea no crean que eso esté acá sexual o sea nada más un baño normal lavarte el cabello lavarte el cuerpo me dice pero sintiendo el jabón en la piel las manos en el pelo o sea como realmente sentir tu cuerpo y yo de que pues va o sea me gusta bañarme se me hace los baños me gustan porque se van a ser relajantes pero no de una hora nunca bañé en tanto tiempo mi hermana tiene una bañera cuando voy con ella a su casa ella tiene una bañera y me encanta usarla porque si te relajas puedes poner una serie o lees un mi bueno yo que no leo porque me va a ir a mojarlo pero lees una serie escuchas música y nada más estás ahí flotando y te relajas y te relajas entonces no se me hizo raro y dije pues bueno me fui y ya hasta eso si me compré una scrub de durazno de una marca china que no sé ni cuáles pero que la vi me gustó porque me gustaron las durazno y ya pues yo ya tenía en mi casa que él es de baño de los de body shop que huelen bonito y dije pues ya ya los usó no se me hizo nada fuera normal vamos a probar y ya pues ya aquí pone el agua y todo se mete a bañar y luego entró la conciencia ecológica y dije yo no voy a estar aquí una hora o sea como voy a tirar a una hora se los juro se los juro que entró esa quim en mi y esto es demasiado tiempo yo creo que normalmente yo creo que me baño entre 5 y 10 minutos porque me acuerdo que desde que estaba bien chiquita me metió una idea en el colegio de cuidar el agua entonces ya era como que hay que bañarse rápido porque hay que cuidar el agua porque gasto mucho agua de que vayan a hacer eso entonces este yo creo que si me tardé como 20 minutos o sea hice el esfuerzo de que dije lo que duran 4 canciones 5 canciones y me salvo y total lo hice y todo pues si me relajé porque pues el agua el agua se relaja y ya no dormí y pues la psicóloga y luego ya le dije no pues ya hice la tarea y le dije pues estuvo bonito y le dije no de una hora porque me pudo mucho sentir este que estaba tirando el agua pero saliendo me puse una mascarilla porque tengo mascarillas ahí o sea le dije si duré como unos 40 minutos en un estado como de vamos a hacer un spa ¿no? entonces sí dije sí estuvo padre pero me pregunta ok y qué sentidos se activaron qué sentiste y yo ¿cómo? y le dije sí te bañaste todo pero qué sentiste yo no pues puse música y estaba bonita y me gustó el olor del jabón porque es un jabón nuevo y dije ya y me dice y el cuerpo y dije pues no pues sí lo lavé pero ahí me di cuenta que para mí acariciar mi cuerpo es como si se tocara un cojín o sea es como si ah pues sientes o sea como aquí por ejemplo aquí toco la pared y siento que toca la pared pues es una pared pero no siente nada más a ver o sea siento mi mano que tocó algo pero pero no es como porque hasta le conté le dije no es como cuando por ejemplo tengo mi sobrinito el más chiquito es un chiclecito es muy cariñoso y José yo estaba perdiendo la última vez de eso de que ese niño es bien cariñoso qué chistoso porque no estamos acostumbrados ninguno de los dos y no es malo al contrario qué bueno porque pues hay que decir que te quiere que confía en ti porque ese niño se te puede trepar un día y te siente encima y se puede se acuesta y se pone a ver la tele así sin más te abraza y se me hace muy bonito de mi sobrinito no es así ella es como que a mi señor me abraza porque me acuerdo que le dije que me hace un abrazo y se nos quedó y cada vez que nos damos un abrazo hasta ahí o sea no crean que es cariñosa y no está mal o sea cada quien es como es pero sí me llamó la atención que mi sobrinito es muy cariñoso entonces hace poquito tuvimos de hecho una pijamada y se quedó aquí y de repente José se acostaba en la cama y él se le subió en la espalda y se acostaba como se sube crepa también yo me sentaba y se me subió y se sentaba y me abrazaba y yo qué bonito niño y le dije a mi psicóloga cuando él se sienta conmigo o aún no se recarga le dije ay siento bonito la verdad siento bonito y le hago un piojito así y siento lindo le digo y me doy cuenta que yo con mi misma con ella misma ya no me puedo hacer así como que ay porque no siento nada o sea no siento como que ay bonito como si tocara algo inanimado y entonces ahí fue cuando ella me dijo es que esto que te está pasando es algo muy normal en una persona que vive un abuso sexual este sea corto este largo o sea un caso de trata de personas súper intenso de 10 años y se me importa es algo que normalmente pasa de disociación dice que pasó que tu cuerpo lo que hizo para tu cerebro lo que hizo para para protegerte es toda sensación que le llegaba al cuerpo la agarró y la aisló adiós para que no te lastimara y yo me quedo así y por qué hizo eso y luego me dice mira no sé porque no es experto o sea no es como que ya sabe todo en este mundo ¿verdad? dice pero normalmente eso también le pasa mucho a las personas que cuando sufren un abuso por ejemplo una una mujer adulta que la violan dice ella la sensación todas las sensaciones si va a ser negativa porque lo están atacando es un acto de violencia pero el cuerpo va a responder y probablemente su cuerpo en algún punto lo disfrutó pero como es todo un contexto negativo hay un agreso hay una persona enferma y hay violencia hay miedo y todo se va a hacer una sensación negativa entonces dice yo no sé si tú en tu caso hubo algo que disfrutaras si hubiera sido mínimo bueno yo no pues mi cuerpo no sé a lo mejor sí a lo mejor no nunca vamos a ver y no importa la cosa es que tu cuerpo lo que hizo fue que contacto que recibes contacto que aísla y dice ahorita está pasando eso contigo misma con tu pareja y pues ya no porque nadie más nadie más me toca pero o sea es lo que está pasando y esto cómo se quita y me dice pues trabajándolo hablando de lo que no quieres hablar porque cuando le digo que me puse igual que dije ya no quiero jugar entonces me respondió jugando tienes que tienes que participar tienes que hacer esto ay no o sea vieron cómo me sentí mal o sea y luego le dije y qué hubiera pasado no le pregunté qué hubiera pasado le dije y por qué mi cuerpo hizo eso o sea por qué o sea por qué tomar toda la sensación en general y aislarla por qué separar y me dice mira y le digo que eso me dijo ella no quiero decir que tiene la razón ni ella ni yo y que sea así para todos pero eso fue lo que ella me dijo que es una persona que estudió esto me dijo si tu cuerpo no hubiera hecho eso a lo mejor tu cerebro no hubiera sabido manejar todo esto y tú hubieras vuelto loca y yo qué o sea no sé qué hacer exactamente con vuelto loca pero me dice si hubiera si hubiera tenido un impacto muy fuerte en tu cabeza en tu cerebro me dice a mucha gente si le pasa no que no no hay una disociación entre lo que sienten ni lo que piensan y entonces no terminan de la forma más cuerda posible me dice es muy común que la gente que pasa por un uso sexual no la libre como la libraste tú hasta me da sentimiento pero acuérdame que me dijo este y me dijo yo te veo ahorita una edad que tienes con lo que te pasó tan chiquita y que te lo cuentas todo el tiempo y que estés como estás me dice no es porque tú estés en el paciente porque pues ella que no o sea me dice la verdad si es de admirar la fuerza que tuviste y dije de que ah ok este porque dice que normalmente las personas o sea no muchas personas no terminan tan estables ¿no? como estables después de vivir algo así y dije ok si te sigo lo que estás diciendo este y me dice tú tú el precio que tuviste que pagar para ver de ser una persona este funcional una humana racional y que pudieras vivir tu vida pues disociar tu sensación física y tu y tu mente eso te protegió y me dice no sé por qué lo hiciste porque no no tengo la respuesta pero qué bueno que lo hiciste porque eso fue lo que te lo que te permitió seguir adelante y me dice que wow o sea y se los digo así como que me pongo emocional porque porque toda mi vida bueno no toda mi vida pues pero desde que pasó eso como que yo he recriminado mucho a mi cuerpo de que como que como que no sé como yo amo mi cuerpo o sea me encanta como es y que estoy agradecida con la vida de que tengo dos manos y tengo dos piernas y todo realmente es una persona sana pero como que siempre le he recriminado de que es que por qué por qué lo sientes es que por qué te pagas o sea sabes nunca me ha puesto a pensar que nunca me ha puesto a pensar que esto que hace o sea fue lo que me mantuvo cuerda o sea lo que me protegió tanto y cuando me dijo la psicología como que güey qué o sea o sea me gustó me gustó porque siento que si alguien lo está pasando por algo así o si llega a pasar algo así este como que entender el valor que tiene o sea y lo impresionante que es el ser humano ¿no? como para sobreponerse a cosas como estas o sea tanto ver qué fuerte eres como también ver qué tan frágil es un humano porque ella me lo dice o sea tú quieres arreglar esto porque le dije es que estoy harta de volver a llorar por el mismo tema o sea de que este abuso que fue hace 15 años o sea me sigue afectando él me dice es que ¿cuánto tiempo tú lo callaste y no lo trabajaste? y le dije no pues como 10 años y le dije tú quieres arreglar 10 años que para empezar te pasó de niña o sea no tengas ni siquiera ya desarrollado ni el carácter ni el conocimiento de tu cuerpo ni tantas cosas ¿sabes? ni el cerebro del todo creo y tú quieres arreglarlo en dos años porque le dije yo llevo en terapia es que yo tengo medicamentos dos años y medio y ya he hecho terapia y sigo mal me dijo y tú quieres arreglar en dos años y medio 10 años de trauma y dice no se puede o sea no se puede no seas así date chance y yo soy como que voy a decir es cierto y les quedaré a contar esto porque ellos se van a salir llorando mal ellos estoy llorando porque siento todo esto y digo esos son descubrimientos que yo tengo a mis 29 años de un abuso que tuve a los 13 y digo tanta gente que vivió un abuso mucho más tiempo o que apenas acordándose por alguna cosa revivió y descubrió que fue abusado o algo así de ese tiempo porque esto no va a ser fácil y también y también es el coraje de de compartirlo para que sepan por qué tanta marcha de la mujer o sea por qué tanto enojo de bueno mujer porque ya sé que no sabemos abusar pero por qué tanto porque no sabe todo lo que una una persona que pasó tiene que vivir tiene que descubrir tiene que trabajar porque una persona enferma decidió que tenía el poder o el derecho de hacerle daño y dices güey no o sea también me dice a una persona ya superalo ya perdónalo es que no sabes cómo es vivir con esto todos los días y todos los días descubrir algo que tienes que trabajar o sea o sea esa cosa te va a afectar porque viviste esto y tu cuerpo hizo esto y para protegerte y o sea tantas cosas y luego aparte es un mundo de gente que ahorita que ha pasado por esto y cada persona es diferente entonces también esperar que una persona ya lo supere ya lo olvide ya lo perdone ya deja de hablar de eso o sea todo eso alguna vez me lo dijeron o incluso me lo siguen diciendo y dices es que deja o sea mujer no te metas porque tú no sabes lo que es vivir todos los días y descubrir que algo que te pasó hace 15 años te va a seguir afectando ahorita y que tienes que trabajarlo tú porque alguien más decidió hacerte daño y dices es súper injusto pero bueno es lo que les he dado porque en este video que al parecer mi cuerpo está apagado lo tengo que entender tengo que dejar ah y aparte de eso hace rato les dije y yo le decía a mi psicóloga que yo quería que mi cuerpo me dejara sentir y me dijo es que no es así así no funciona tú tienes que dejarlo a él sentir tu cerebro tiene que decirle a él que está bien que estás a salvo que tu pareja no te va a hacer daño ya no tienes que vivir con miedo ni apagada ni preocupándote porque te vayan a hacer daño porque ya no eres la niña que eras ya eres una mujer con herramientas ya eres fuerte ya te puedes defender no estás sola tantas cosas que yo las sé que ustedes las saben sin siquiera conocerme porque pues ya soy una mujer adulta pero que tengo que bajar aquí y luego mi cuerpo tiene que mi cerebro tiene que matarlo a mi cuerpo y es un proceso y entonces ahorita estoy en eso o sea ese día ya no pude trabajar más o sea yo le dije que me he hecho lo del baño que lo iba a volver a hacer porque me gustó que iba a intentar tener contacto conmigo pero sí o sea no es fácil y es que a mí nada más me ponen a hablar del tema y se los juro que mi cuerpo se apaga o sea es como que no ahorita no ya sé que lo hacen para protegerme no sé cómo se le hace para decirle y enseñarle que ya no es necesario ya no sé o sea no sé para eso estoy en la terapia para eso si alguien le pasó algo como a mí voy a ir en la terapia porque yo no sé cuál es el proceso entonces yo los voy a seguir compartiendo lo que descubra pero sí sí me impresioné mucho o sea que a lo mejor ahorita lo digo y digo güey es obvio que tu cuerpo lo hizo para protegerte pero nunca lo me había puesto no sé no me había quedado el 20 de que mi cuerpo se apaga se apagó para cuidarme y no es eso lo que no he entendido lo que no he entendido es que no sabe cómo prenderse o sea no sabe cómo dejar que las situaciones que llegan no las tiene que aislar que las podemos vivir y las podemos disfrutar y son buenas y son divertidas bueno a lo mejor no todos van a ser buenas pero es parte de ser humano y ahorita estoy en eso y lo que les quería practicar esta sesión la tuve apenas que hace como una semana porque a esta psicóloga la veo quinceaná la veo cada dos semanas y salí y fue como que me dijo déjate sentir o sea déjate sentir déjate que te abracen déjate tú también abraza ¿sabes? me cuesta mucho abrazar a la gente pero ahí les va este tema no nada más es abrazar a la gente porque no me guste el contacto es porque es también un tema de confianza o sea yo yo crecí con la idea de que no confiase en nadie ¿por qué? porque porque a la persona que yo confiaba no estuvieron ahí que era mi familia mi familia nuclear ¿sabes? y luego te marian y me hizo ver mi hijo tú tienes muy arraigado en ti la idea de que está mal buscar ayuda la idea de que está mal sentir la idea de que está mal expresarte tienes tú aprendiste a guardarte todo pero cuando quisiste sacar las cosas nadie estuvo para ti y me dice o sea eso pues es ¿cómo se llama? situacional o sea te pasó a ti y le pasó a mucha gente pero me dijeron o sea te pasó a ti y por eso estás así o sea por eso hay que trabajar eso pero no o sea es como fue como también un date cuenta y date chanza y yo así como que ya o sea me tranquilo y todo le digo o sea yo ahorita estoy bien yo o sea acabo de acabo de grabar con ustedes lo edito lo subo y al rato voy a salir con una amiga y voy a ver a José o sea estoy bien pero de repente están estos momentos en los que te quedas tú con uno mismo y te has cuenta tantas cosas y dices wey por qué sabes o sea por qué no sé yo nunca voy a saber ese por qué que nunca voy a saber por qué me pasó a mí que 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 tiene que pasarme o sea no no sé pero creo que por lo menos tengo esta herramienta para compartirlo con ustedes y si a alguien le sirve pues háganme el favor de compartírselos yo ya les he dicho que yo este canal no lo hice para ser una famosa ni youtuber y vivir de esto yo tengo un trabajo que me encanta y me encanta trabajar y mi trabajo no es ser influencer a mí me encanta lo que hago este que sí tiene que ver con redes sociales pero no consiste ser influencer este pero me gusta mucho estar frente a la cámara me gusta mucho practicar las cosas y si esto le sirve a una persona que ya sé que ya les sirvió porque ya me he contactado o sea una persona hace más de un año dije y voy a seguir haciéndolo porque si a esa persona le funcionó estoy segura que le puede funcionar a alguien más y o sea tanto ese tema que estoy practicando como los temas que les platico de mi ginecóloga como los temas de pareja o sea ya me han contactado personas por diferentes cosas que he subido para agradecérmelo entonces aquí se los digo gracias a ustedes por verlo y qué bueno que les funcionó y pues acuérdense que tengo instagram y ya me han mandado mensajitos directos por ahí ahí está todavía ese canal ese instagram es de la familia Ra o sea es de José y mío pero lo manejo yo normalmente pero si quieren preguntarle algo a José pueden ponerlo ahí y él también lo puede ver y se los paso y yo me desentiendo y que lo maneje él ¿saben? o sea aquí estamos para ustedes estas familias estos perritos que también están aquí y pues nada gracias si quedamos hasta aquí gracias por escucharme y si les gustó le hagan un like suscríbanse compartanlo síganos en instagram y que tengan una excelente vida acuérdense que así se puede porque la vida es hermosa nos vemos hasta la próxima bye chau